Te presentamos tu cerebro. Su fase de mayor desarrollo tiene lugar durante la infancia. Una etapa en la que es muy importante ejercitarlo para que las neuronas crezcan fuertes y activas. Para entrenar la mente de tu hijo llega Aloha Mental Arithmetic. Un programa basado en el cálculo con abaco con el que los niños aprenderán mientras se divierten. ¡Busca Aloha Mental Arithmetic en tu cole! Florencio Aguilera ha logrado la medalla de oro del primer concurso de aceites y oliva Virgen Extra de Alcalá La Real que ha premiado también a Luis Cano Fuentes e Hijos, la cooperativa San Antonio de Ermita Nueva y San Adolfo de Rivera Alta. El ingeniero agrónomo Carlos Bardón, promotor del concurso, se muestra satisfecho tanto por la calidad de los aceites presentados como por la alta participación. En primer lugar porque ha habido una respuesta buenísima. Yo creo que casi todas las almazaras han entendido muy bien cuál era el sentido del concurso. No tanto una participación para ver quién gana, sino para empujar todos en el mismo barco. Además el porcentaje de participación de almazaras ha sido altísimo para ser la primera edición, así que tremendamente satisfecho por supuesto. Estamos trabajando para obtener unos buenos aceites, me refiero, por supuesto que hay puntualmente buenos aceites, pero no de forma generalizada. Y por supuesto tenemos que ir haciendo que cada vez sea menor el envasado de 5 litros y más en botellas de menor tamaño y con mejor presentación. El concurso al que se han presentado aceites de 14 almazaras en la comarca ha contado con el respaldo y financiación de la Diputación Provincial de Jaén y la colaboración de los ayuntamientos y Alcalá La Real, Frailes y Castillo de Locubín, además de empresas locales. El objetivo es defender el aceite que produce la Sierra Sur. Yo creo que si trabajamos en la calidad del aceite vamos a salir ganando todos. El objetivo es ese, es conseguir que haya mayor cantidad de aceite de oliva virgen extra en las bodegas y a partir de ahí luchar por nuestro producto. A la entrega de premios han asistido el alcalde Alcalá Hino, el diputado de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y el concejal de Agricultura, entre otras personalidades.